Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Esperamos en los próximos días avanzar con el plan de vacunación una vez lleguen nuevas dosis al país y sean reseccionadas ya en Barranca Bermeja. Por lo pronto, desde el día domingo 29 y hasta nueva orden, estaremos atentos a informar a la comunidad ya de la existencia de nuevas dosis para reiniciar el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.